Ok, creo que ya sabrán por dónde va este asunto. Muy seguramente han escuchado sobre la famosísima teoría Pixar, aquella que reza que todas las películas de Pixar están en el mismo universo y están todas conectadas de alguna manera, esto en mayor parte debido a objetos o easter eggs que se pueden encontrar en las películas, y en general porque se les puede hallar cierta lógica. El Mascot Horror, género de videojuegos de terror que junta lo caricaturesco con lo terrorífico y siniestro, dando por resultado un juego grotesco y bastante tétrico. Bien, pues este video se sumará a las teorías más locas y fumadas de la comunidad de Five Nights at Freddy's y del Mascot Horror en general, ya que en este video les voy a presentar la teoría Mascot Horror. Empecemos ordenando las ideas, y vamos a iniciar por el concepto del multiverso y el universo particular. El multiverso es una secuencia de mundos o realidades separadas entre sí, donde su espacio, materia y tiempo suelen ser muy diferentes o muy parecidas entre sí, por lo que cronológicamente las cosas no pueden volverse canónicas a menos que habiten o sean tomadas en cuenta en el mundo original o el mundo protagonista, por así decirlo. En cambio, el universo particular puede formar parte del multiverso y convivir con esas realidades, solo que sus propias leyes naturales los doblegan, a menos que algo o alguien tenga la habilidad de alterar y romper estas leyes, para así surcar el multiverso y no apegarse a ninguna ley de la materia. Pero en esta teoría tengan en mente que se presenta la premisa de que los juegos Mascot Horror se encuentran en una misma línea temporal dentro de un universo particular, y no en realidades separadas por un plano astronómico y físico. Así que con eso en mente pasemos a darle forma a la teoría. El tiempo es un punto clave. Las cosas que suceden antes, por mera lógica, dan paso a las cosas venideras o presentes. Por lo que todo debe tener un inicio, un inicio en lo más viejo de los eventos. Bendy and the Ink Machine es el origen de todo. El inicio y la raíz de los eventos a futuro. De hecho, Bendy and the Ink Machine no es la causa de los sucesos como tal, sino un suceso víctima de las circunstancias, que por sus consecuencias desencadenaría todo lo demás. En este universo existe algo que se conecta con el plano astral. Las fuerzas de las emociones humanas se conectan con la realidad y se manifiestan de alguna manera, y ese poder es tan fuerte que es capaz de otorgar vida y crear entidades que se alimentan de estas emociones. Pero en general, este concepto es muy amplio y muy poderoso. De eso hablaremos más adelante. Pero todo esto surge de la mente, la mente del ingenio, pero que por un simple mal día, las cosas se distorsionan. Joey Drew Studios, una casa de producción de caricaturas infantiles. En este lugar se dibujaban y se innovaba en el mercado de los dibujos animados, tendiendo un gran éxito durante los inicios del siglo XX. Para 1930, la compañía comenzó a experimentar un debacle económico, y Joey Drew, el dueño de la casa productora, decidió encontrar nuevas maneras de ganar dinero. Su mejor amigo, Henry Stein, había dejado la compañía para enfocarse en su matrimonio, ya que él confiaba en que Joey haría lo mejor para el estudio, ocultando la crisis absoluta de la empresa. La presión, la ira y la desesperación obligaron a Joey Drew a tomar ciertas decisiones drásticas y apresuradas. Primero comenzó por contratar a un arquitecto de parques de diversiones, un hombre llamado Bertrand Piedmont, y quiero que recuerden a este hombre ya que será algo importante para el siguiente segmento de la teoría. Tras varios fracasos por innovar en su metodología, Joey Drew tuvo la idea de traer a la vida a sus personajes. Su locura comenzó a nacer. Decidió construir una máquina de tinta que le daría vida a esas criaturas. Para este punto, podemos decir que es aquí, donde la raíz de todo empieza. La locura de Joey Drew, su obsesión, su frustración y su delirio, despertaron a esta esencia que, debido a las emociones de Drew, infectaron la máquina de tinta. Y esta misma, por resultado, creó una monstruosidad. La primera manifestación de esta esencia. Bendy de tinta fue el comienzo, y Joey Drew quedó asombrado por lo que había creado. Decidió entonces dar un paso más en su innovación. Pero esto solo alimentaria a la esencia que se había creado. Joey comenzó a reflexionar sobre la vida. Vio que la máquina de tinta solo era el inicio de su filosofía. Entonces vio factible el arrebatar vidas para dar vida a otras cosas, viendo la propia vida en sí como fichas de intercambio que podía otorgar a sus personajes, arrebatándole a sus trabajadores, no solo la vida, sino sus memorias, conciencias y dignidad. Al darle almas, o buscar darle vida a sus personajes, Joey Drew había alimentando indirectamente a esta esencia malvada, esa energía en la realidad que despierta cada vez que el dolor, la muerte, la tristeza y desesperación se hacen presentes. Dando por resultado algo que lo conoceremos como la agonía. Un eje principal del centro de la ideología y filosofía de Joey Drew era la mente, la imaginación y la realidad. Es por eso que quiero que le sumen a la bitácora de puntos claves la frase «Los sueños se hacen realidad». La agonía se manifestó entonces en una especie de organismo físico que infectó de rabia a las entidades que habitaban las instalaciones de Joey Drew Studios y aunque su composición era de tinta, su esencia como tal era agónica. Y desde esos eventos desafortunados se desencadenó una tragedia, dando paso a los eventos que todos conocemos de Bendy. Eventualmente la locura de Joey Drew no se detuvo en ese aspecto, sino que fue tanto su delirio que decidió plasmar sus pensamientos en un libro llamado «La ilusión de vivir», que será muy importante para la estructura de la teoría. Décadas después, de algún modo, la tragedia de Bendy y los eventos que lo rodeaban se disolvieron, dejando un eco en el espacio astral y habiendo ya despertado a la agonía. Pasando los años, esta agonía se potenció, gracias a las guerras, conflictos armados, revueltas, holocaustos, revoluciones, crisis, etc. Todo esto era oro puro para esa energía, pero que particularmente buscaba a las personas con un gran ingenio y destreza para corromperlos y destruirles el alma, transformando a buenas personas en monstruos despiadados. Los eventos de Bendy serían el despertar de una tragedia en conjunto, extendiéndose a otras personas y aspectos de sus vidas individuales. Para 1950, un hombre que había sido empleado de Joey Drew Studios también estaba al mando de una compañía, inspirado por el trabajo de Joey Drew. Durante su juventud, había conocido las instalaciones del estudio de animación. Elliot Ludwig y su empresa, Playtime Company, dominaban el mercado de juguetes para niños. Elliot compartía los principios de Joey y al ser un ex empleado cercano al estudio de animación de los años 30, conocía algunas estrategias de marketing e innovación. Pero principalmente, había desarrollado una obsesión con el éxito y con su antiguo jefe. Basado en la ilusión de vivir y con su conocimiento empírico, tal vez impulsado por aquella energía siniestra, Elliot Ludwig decide darle vida a sus personajes, tal como Joey lo hizo en el pasado. Así, comenzaría una serie de experimentos macabros que resultarían en la pérdida de vidas humanas, incluyendo niños, dentro de la fábrica de Playtime Company. Esto tendría consecuencias graves décadas después. Un joven llamado Theodore Masters Peterson cursaba la carrera de arquitectura para convertirse en diseñador de parques de diversiones. Inspirado por el mayor arquitecto de parques de atracciones, Bertrand Piedmont, quien había dejado un legado de juegos mecánicos y montañas rusas en las que Theodore había participado en su infancia. Después de la extraña desaparición de Bertrand, Theodore buscaría tomar el trono como el mayor exponente de la arquitectura del entretenimiento. Mientras tanto, en otra parte de los Estados Unidos, un joven de unos 22 años llamado Henry Emily, asombrado por los antiguos inventos mecánicos de Joey Drew Studios, decide aprender a crear robots para el entretenimiento. Más adelante coincidiría con una persona muy especial, alguien influenciado por la filosofía de Joey Drew y sus experimentos. Theodore concluyó su carrera para finales de la década de los 60 y a inicios de los 70, ya había participado en muchos proyectos alrededor de Estados Unidos y Canadá. Tal vez no tenía la fama ni el prestigio de Bertrand Piedmont, pero era reconocido como uno de los mejores. Todo esto llevó a Peterson a un éxito personal y económico, y más adelante su buena suerte tomaría nuevas rutas al conocer a una mujer llamada Diane, quien se convertiría en el amor de su vida y la madre de sus hijos. En 1978, aquel joven que ahora era un adulto casado y con dos hijos, se había asociado con un hombre llamado William Afton. Este hombre de negocios e ingeniero, al igual que su colega Henry, y por casualidad también Theodore, había crecido con el auge de las caricaturas de Bendy y las innovaciones de Joey Drew Studios. William Afton sabía que, para ese año, las caricaturas ya habían pasado su época de oro y lo que ahora dominaba el entretenimiento eran los restaurantes familiares. Sabía que los personajes infantiles eran buenos en una cinta de grabación, pero eran mejores si los traían a la vida real. Durante su juventud universitaria, William había tenido un profundo acercamiento con las memorias de Joey Drew y había leído La ilusión de vivir, estando muy de acuerdo con sus políticas. Convencido de que podía llevar la misma metodología, Afton decide empezar una compañía con su nuevo socio, Henry Emily. Así fundan Fazbear Entertainment y Fredbear's Family Diner, el primer restaurante de William y Henry. Bienvenido a Freddy Fazbear's Pizzeria. El genio que creó Fazbear Entertainment abrió la pizzeria de Freddy Fazbear's Pizzeria para indulgar en sus dos grandes pasiones. FAMILY FRIENDLY FUN y CUTTING EDGE ANIMATRONIC TECHNOLOGY. Nuestros personajes interactúan con los invitados en una forma de vida realmente de vida. Vamos a los estrellas del show. Valeu, no? Adorable, ¿no? What's the time? Playtime! And, if you've ever wanted to see how all of the nation's favorite toys were created, Playtime Co. is now offering factory tours at just $2.99 a person. An entire hour in the most magical toy factory on Earth. What are you waiting for? Come visit the factory. Para 1980 las cosas comenzaban a tornarse oscuras, simultáneamente para fazbear Entertainment y Playtime Company, sobre todo a esta última. Elliot había estado trabajando para darle vida a sus juguetes y hacerlos mucho mejores, convencido en los oscuros y siniestros proyectos de Joe y Drew, Ludwig decidió convertirse en un futurista, un visionario. Él había sido testigo del demonio de tinta encerrado en los pasillos del estudio, él sabía que si se podía lograr otogarles vida a las cosas inertes. Por eso mismo se inspiró en el diseño del demonio de tinta para crear a Huggy Wuggy. Pero aquí la clave era la máquina de tinta. Elliot sabía las monstruosidades que Joe y Drew había hecho con sus antiguos colegas de trabajo, tenían que ver con esa máquina. Por lo que, contactando con otra personalidad de la compañía, un hombre llamado Leith Pierre, deciden crear una serie de máquinas que siguieran el legado de la máquina de tinta. No obstante, las cosas no comenzaron a salir bien y Edwin no obtuvo su propia versión de Ink Bendy, sino tuvo múltiples. Huggy Wuggy se convirtió en un monstruo con sed de sangre y otros juguetes llevados a la vida real se habían transformado en criaturas grotescas. Todos estos experimentos en un principio fueron contenidos y puestos bajo cuarentena, a excepción de uno, uno que se le salió de las manos a Ludwig. El experimento 1006, conocido también como el prototipo, el cual causaría estragos en la fábrica. Pero sería algo que estaría oculto durante un largo tiempo. Pero nuevamente aquella energía oscura, que había infectado a Joe y Drew Studios, ahora se hizo presente en la fábrica de Playtime Company, ya que los experimentos demostraron una especie de agonía compartida, probablemente por las pruebas que evidentemente se hacían con los trabajadores de la fábrica y los niños del orfanato. El propio experimento 1006 estaba compuesto por metal, plástico y partes humanas. Es por eso que las cosas salieron exactamente como Ludwig no quería que salieran, o tal vez sí. Esos experimentos macabros fueron hechos bajo el dolor y la muerte, alimentando a esa esencia una vez más, otorgando vida no solo a los juguetes sino a los organismos gigantes que se habían creado en el recinto. Theodore y Diane habían tenido a su primer hijo, Aaron Peterson, y esperaban a otro, una niña, a la cual le pondrían Mia. Durante sus viajes de trabajo, la familia Peterson, de vez en cuando, se detenían para cenar en un Freddy Fazbear's Pizza. Este restaurante estaba en su máximo esplendor, con varias franquicias alrededor de los Estados Unidos, una serie animada y mercancía exitosa. Todo esto debido a William y Henry, pero el éxito de estos dos amigos solo era la fachada que el público veía. William ya había caído en la locura total, había creado un restaurante apartado de sus otras franquicias, el cual ocultaba un oscuro secreto. Este restaurante era una trampa para niños, un lugar donde las almas rotas surgirían por los experimentos de un psicópata. En las afueras de la ciudad de Hurricane, en un páramo desolado, Afton aprisionaba niños para experimentar con su miedo y sus nuevas tecnologías. La agonía se haría presente por primera vez físicamente y tangiblemente. Más adelante, en ese mismo año, dos eventos convergieron en el tejido de la agonía, la muerte del hijo de Afton y el asesinato de la hija de Henry, a manos de su socio. De alguna manera, estos eventos fueron la selección natural de la agonía. Esta energía escogió a Afton para seguir alimentándose y coexistir. Después de estas dos tragedias, la decadencia de Freddy's comenzaba a orquestarse. Y no solo la mala suerte había llegado para Henry y William, simultáneamente para Theodore y Elliot Ludwig, junto con Playtime Company. Fast Bear Entertainment comenzó a experimentar una serie de eventos desafortunados, ya que tan solo dos años después, William Afton, envuelto en una locura absoluta, decidió asesinar a cinco niños, concluyendo así con la pizzería original del oso y sus amigos. Henry, por su parte, desapareció del ojo público y de la empresa. Theodore comenzó a recibir demandas, ya que algunos de sus parques de atracciones resultaron ser algo peligrosos e inestables, lo que obligó al hombre y su familia a mudarse por ciertos puntos de Europa antes de regresar a Estados Unidos. Por otra parte, Playtime Company estaba experimentando un caos en las entrañas de su fábrica. Los experimentos con empleados y niños no paraban. La obsesión de Elliot nublaba su juicio. Todos estos sucesos no eran casualidad. Era la agonía que actuaba para mover los eventos, para ser alimentada de dolor, miedo y tragedia. Y si nos ponemos a pensar con profundidad, todas las ideas macabras de estos personajes surgieron en un principio con un solo propósito, otorgar alegría e impulsar el amor. El amor a la familia y a los amigos. Tal vez la convivencia, la armonía y la unión, sentimientos totalmente opuestos a la agonía, que de igual manera se manifestaban radicalmente. Pero como estos hombres con un gran ingenio se dejaron seducir por la maldad, la agonía aprovechó la más mínima obsesión y transformó esas ideas principales de aquellas personas en obsesiones irracionales. El resto de la década de los 80 fue un debacle para Freddy's. El cierre de muchos restaurantes, el fracaso de su gran reapertura, escándalos con los que la compañía tuvo que lidiar ante los tribunales, la desaparición mediática de Henry, la locura de William, entre otras cosas, llevaron a Fazbear Entertainment hacia la quiebra poco a poco. Damos un salto a la década de los 90. Aquí podemos mencionar que la mala suerte inició para todos y para algunos empeoró. En la fábrica de Playtime, los experimentos comenzaron una carnicería dentro de las instalaciones. El experimento 1006 parecía orquestar todo el ataque dirigido a los trabajadores en pleno día. Esto llevó al cierre absoluto de la empresa y dejada a su suerte para pudrirse. Por otra parte, Fazbear Entertainment daba un último golpe al negocio de las pizzerías, abriendo un desgastado, con bajo presupuesto y poco atractivo público, que eventualmente terminaría en la quiebra. Pero antes de eso, William, llevado por la agonía al cementerio de recuerdos que esa pizzería representaba, morirá dentro de uno de los trajes Springlock, dando fin temporalmente al dolor de las almas. Theodore no sería la excepción. Después de una tragedia ocurrida en uno de sus parques de diversiones, donde unos adolescentes perdieron la vida. Él y su familia escaparían de Europa para regresar a los Estados Unidos, donde se establecieron en el estado de Missouri, en un poblado llamado Ravenbrooks. Ahí Theodore y su familia vivirían felices, aunque la conciencia de Peterson no estaría del todo tranquila. Un día, mientras Theodore y Diane regresaban a casa, sufrirían un accidente de tránsito que le costaría la vida a Diane. Esto sería el inicio de la tragedia para Theodore, la agonía ahora lo había escogido. Después del choque, Diane no lograría sobrevivir, y Theodore se sumió en una depresión muy fuerte, descuidando la atención a sus propios hijos. Esto llevó a que Aaron, su hijo mayor, cayera igualmente en una tristeza grave, que se transformaría en frustración e ira. Aaron se volvió más agresivo y distante a su hermana. Más cruel. Una tarde, mientras ambos niños jugaban, llegaron hasta el tejado de la casa, donde Aaron, en un ataque de ira, empujó a su hermana, y ella cayó de lo más alto de la casa. Después de perder a su hija y esposa, Theodore se transformó en un sujeto totalmente malo. En su obsesión decidió encerrar a su hijo, no sólo como un método de castigo, sino como una forma de mantenerlo protegido. Pero las cosas no cambiarían para bien. Theodore se había enlazado con una especie de secta o sociedad secreta, que hacían una serie de ritos, con un objetivo que nadie sabía. Tanto gente poderosa como ciudadanos comunes conformaban este culto. Tal vez, una promesa convenció a Peterson de entrar en esta sociedad, tal vez una manipulación. Nick Roth fue el testigo de cómo Theodore encerró a su amigo Aaron, y por tratar de averiguar la verdad, terminó siendo secuestrado por Theodore en el sótano de su casa durante cinco años. Hasta que un día despertó con 13 años, su ropa no le quedaba y estaba sucio. El caso de Nick recuerda a cierto niño llamado Rory, que fue secuestrado por William Afton en los 80, para formar parte de un siniestro experimento. Ambos niños formarían parte de un engaño y una macabra simulación. Aquí entran las entidades independientes de la agonía, almas rotas que buscan reparar la tragedia, o evitar que otras personas sufran destinos similares a los de ellos. Nick logró escapar debido a la ayuda de un niño, tal vez Aaron, o algo más. Muy parecido a las almas que pedían ayuda o guiaban a los protagonistas en el pasado, y que realmente no eran malos. Pero durante ese lapso de tiempo, del secuestro de Nick, varios niños desaparecieron en el pueblo. Y eventualmente la gente comenzó a dejar Raven Brooks. Incluso un periodista desapareció por tratar de averiguar la verdad. Damos un salto al siglo XXI. Aquí varias cosas han pasado. La fábrica de Playtime, de alguna manera, quedó bajo una incógnita, y nadie supo que ocurrió en ese lugar. Lo más probable es que terminó destruida o sin ninguna señal de actividad. Este año es clave y decisivo. En este año, una atracción del terror vio la luz. Su atracción principal sería el podrido cadáver de William Afton, que lleno de ira buscaría matar a su hijo Mike, que estaba detrás de su padre. Al otro lado del país, un joven adulto Nick Roth estaba al borde de deudas, y su estabilidad económica no era la mejor, por lo que no le quedó de otra más volver a su viejo hogar en Raven Brooks. Aquí la agonía de los niños desaparecidos apareció para atormentarlo con el pasado y su suceso traumático. Algo ocurrió en la casa de Theodore, que terminó en cenizas, pero las memorias y la agonía no se habían ido. Finalmente, Nick venció sus traumas, y al vecino, en un sueño, venció a sus miedos y se liberó de las garras de la agonía. Los cabos sueltos se habían atado. Joe y Drew y Bendy, Elliot y Playtime Company, Theodore y la secta, pero quedaba algo más. Algo que se había empeorado, y más que verle un fin, se le veía una evolución. Al no tener espacios para habitar y alimentarse, la agonía se concentró en el único espacio donde podía sobrevivir y seguir alimentándose del dolor y el fuego. La tragedia de Freddy's era todo lo que necesitaba. La atracción del terror ardió hasta los cimientos. Después del 2015, la agonía se enterró en las entrañas de la tragedia de Freddy's, y años posteriores se volvería en un monstruo, gozando del dolor ajeno y reutilizando eventos del pasado para coexistir en el presente. Sin haber dejado atrás una estela de dolor y odio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!